Adelante, Felicia. Les comentaba que históricamente la universidad ha estallado en alrededor de 27 cuelgas y la razón de ser de una universidad son sus estudiantes. Y es bien curioso que durante esta negociación no se tome en cuenta a las y los estudiantes. Y somos quienes principalmente más afectados quedamos, ¿no? Entonces es muy preocupante que no se nos tome en cuenta. Felicia, comentaba hace unos momentos que a veces hay que plantearnos que vivimos en una realidad y esa realidad se llama presupuesto. Ya hay limitaciones presupuestales que no permiten que lleguemos al 100% de las peticiones y que reconocemos el legítimo derecho de las sindicalizadas, de los sindicalizados a manifestarse, a mejorar sus condiciones laborales. No solamente con mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la universidad, sino de todo el Estado en general. Sin embargo, hay limitaciones presupuestales y tenemos que ser flexibles ante ello porque estamos siendo afectadas y no significa que no vayan a seguir trabajando para mejorar sus condiciones laborales, sino que ahorita, en este momento, no es posible atender el 100% de sus demandas. Entonces, es muy importante que se lleguen a acuerdos con la administración, con el gobierno del Estado como mediador, siempre manteniendo la autonomía de la universidad y también tomando en cuenta la afectación que se les hace a los estudiantes, especialmente a las y los estudiantes por años, que hacen un gran esfuerzo, sus familias hacen un gran esfuerzo para enviar a sus hijos a una ciudad, a un campus, a pagar la manutención, a pagar la renta, que la comida, que el transporte, y que se queden en la incertidumbre, es algo muy grave. ¿Qué le pides entonces tú al sindicato y a las autoridades de la universidad? ¿O para quién es el mensaje, Melisa? Primero, sindicato, que reconocemos su lucha, que nos parece muy importante que a las y los estudiantes nos sumen al diálogo, porque también como estudiantes tenemos necesidades. He hecho mucho hincapié en el campus KGM, que es el que me queda más cerca, yo estoy en Hermosillo, y es el que he tenido más oportunidad de visitar, y sus estudiantes me han comunicado muchísimas necesidades, como que no hay drenaje, como que la carrera de medicina no está acreditada, que no, en general, la Defensoría de Derechos Universitarios para ningún campus está funcionando en estos momentos, hay alguien que despache en la Defensoría, sin embargo, no se reciben nuevos casos, hay casos de abusos de maestros, de maestras, hacia alumnos, que todavía no han sido resueltos porque la Defensoría está pausada, y cuando hay una huelga, se tienen todos los temas, y el tema de la Defensoría es crucial para defender los derechos de las y los universitarios. Entonces, al sindicato, mucha empatía, les pedimos mucha empatía, solidaridad también con sus estudiantes, y pues eso. ¿Que levante la huelga? ¿Que no afecte a los estudiantes? Definitivamente, definitivamente estábamos a nada de terminar el semestre, esto afecta también a las y los estudiantes de últimos semestres, a quienes iban a realizar su examen Ceneval, ahora les cambiaron, la sede se va a realizar en otros sitios, y esto también les afecta. Entonces, es muy importante que se levante la huelga, y no nada más porque sí, sino porque se lleguen a acuerdos que también les beneficien, y a la administración, pues que también haya un esfuerzo por atender y escuchar a las peticiones de las y los trabajadores. ¿Algo más, Melissa, que deseas agregar, que lo te haya preguntado? Pues también, creo que el Estado tomó una decisión prudente para con sus estudiantes, para con quienes están todos los días en las aulas, pues el 30 de abril van a votar, y sobre todo hacer un llamado a que reconsideren su voto, y que no nos vayamos a otra huelga, que ya es bastante difícil sobrellevar una, y nada, que admiramos su lucha, sin embargo también necesitamos ser escuchadas, escuchados, y que se ponga la educación, pues enfrente de todo. Gracias, Melissa, se queda abierto el espacio aquí para seguirlos escuchando. Buenos días. Muchas gracias. Ahí está, y sí, pues también está, decía ayer la rectora, no es falta de talento, pero pues sí es falta ahí de habilidad de sus operadores para evitar este estallamiento, no se lo dejen todo el Estado, y las autoridades universitarias también, ¿qué? Son dos huelgas al hilo, ¿eh? Desde que entró esta nueva administración con la rectora, dos años seguidos de huelga, ya es parte del plan de estudios de la universidad, mínimo en el semestre, en la parte de la carrera, te tiene que tocar un año de huelga, no te se le ironía, ayer decían la gente.